Mi sección se llama Singenopsis, para los que no lo sepáis, que son pocos ya en España, viene de Sing, que es cantar, y Nopsis, que es resumir películas cantando, ¿vale? Entonces, hoy, en honor a nuestro invitado, voy a hablar de la última película que he visto, además en cine, que está basada en un cómic y que es Venom, ¿vale? Entonces, Venom, yo no sé si tú me imagino que sí que lo has visto. No, y de hecho con vuestro criticar me ha bastado, ¿eh? ¿No has visto Venom? Pues te recuerdo que la sinopsis cuenta la película. No, no, sí, yo encantado, ya te digo que me vi el criticar encantado de la vida. Madre de Dios, bueno, pues voy a tener mucho enemigo hoy. Vale, pues yo quería hacer un resumen de Venom, dije, a ver, siempre me pasa lo mismo, ¿qué canción busco? ¿Cuál? Porque yo no sé componer, no sé cantar, pues voy a saber componer. Entonces busqué Venom, y Venom en inglés significa veneno. Entonces dije, bueno, lo tengo. Hay una canción en español que dice veneno y ya lo tengo hecho, ¿vale? Entonces empecé a hacer esto. No me gustó cómo quedó, pero os voy a cantar el trocito que me salió, que era... Dicen que Venom no es fiel a la versión que en los cómics salía. Y es cierto, pero yo añadiría que además es un tostón de nivel. ¿Vale? Esto era de Radio Futura. Quiero pedir perdón a Santiago Usherón, que sé que nos oye cada viernes, ¿vale? Bueno, no es tan tostón, no es tan tostón. Es mala de guión, pero la película es un poco entretenida. Si habéis visto el criticar, sabéis que va un poco para ir la cosa. Dije, no me gusta esto porque además lo que hago es criticar, no cuento la película. Eso es. Voy a buscar otra canción que diga veneno en castellano. Bueno, dame veneno de los chunguitos, ¿vale? De los chunguitos que además quiero mandarles un saludo, quiero pedirle disculpas porque sé que nos oyen todos los viernes. Juan y José, que además son amigos del programa. Y empecé a hacer algo así, ¿vale? El guión de Venom me quiero morir, el guión de Venom tiene agujero de muerte que lo ve hasta un niño. El guión de Venom es para morir, ¿vale? Aplauso por el esfuerzo, por el esfuerzo, por el esfuerzo sí, claro. Sois nuevos sinvergüenzas, ¿vale? Y dije, no, lo mismo, la pongo verde pero tampoco cuento la película. Es cierto que tiene unos agujeros, el guión, maravillosos. Vale, entonces dije, tengo que contar la historia. Entonces cogí una canción de mi infancia, de una serie de vos animados que habéis estado hablando antes de series, que además es una canción que sirve de termómetro para saber la edad de la gente, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacer el experimento aquí. A ver qué, yo digo una palabra, a ver qué respondéis. Si yo digo, Sancho... Quijote. Vale, pues... Salvo el idiota. Sancho Panza ha dicho... Pero, ¿cómo se puede ser fuera de aquí? Fuera de aquí, fuera de aquí. Madre de Dios. Lo peor es que yo he hablado de esta serie, Enrique Malí. Es un boicot. Panza ha dicho el desgraciado. O sea, es lo peor. Bueno, pues... Eso es lo peor que le ha pasado en este programa. Los que no habéis respondido, sois más o menos jóvenes. Los que habéis respondido, sois más viejos que el hilo negro, como dice Lala. En inglés, Panza es Quijote. Es que soy bilingue, ¿sabes? Y el idiota, pues es idiota. Tampoco se le puede pedir mucho más. Bien. Entonces, cogí esta canción que, aunque muchos piensan, porque yo tengo compañeros que piensan que era de parchís, era de un grupo que se llamaba Botones. Eso es. Que eran dos chavales que nos ven todos los viernes. Han crecido ya, pero no nos ven. Yo creo que lo hemos hablado en algún programa, ¿verdad? Sí, puede ser. A lo mejor yo no estaba o me había dormido un poco. Entonces, he cogido... Esto es duro, ¿eh? He cogido la canción de Sancho Quijote y os voy a contar la película de Venón. Así que, agarraos los machos. Venga. Venón, simbionte. Simbionte, Venón. Venón, simbionte. Simbionte, Venón. La peli comienza con una nave espacial que se estrella justo al regresar. Con unos bichos que son como manchas de chapapote cabreas. Uno se ha escapado y se ha tenido que hospedar en el cuerpo de una anciana oriental. Y se ha tirado seis meses en Malasia esperando sin hacer na'. Venón, simbionte. Simbionte, Venón. Venón, los demás los usa para experimentación, un tipo que es un poco mamón. Y Venón toma el cuerpo de Tom Hardy que es mediocre como actor. Venón dice que come cabezas arrancadas y aunque lo dice hasta la saciedad. Risas y carcajadas es lo único que consigue arrancar. Venón, simbionte. Simbionte, Venón. Los simbiontes han venido para una invasión, pero Venón cambia de opinión. Y pasa de ser malo a bueno en una escena de un segundo o dos. Después hay peleas y una persecución que está guay pero dura un montón. Venón se enfrenta al malo y gana a Venón. ¡Jo, menudo sorpreso! Venón, simbionte. Simbionte, Venón. Después de los créditos hay dos escenas más. Una es un clickhanger de lo que vendrá. La otra es un anuncio de una peli de animación de Spider-Man. ¡Spider-Man! 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 En los cómics Venom es el malo de Spider-Man. Pero en esta peli no, no sale Spider-Man. ¡Spider-Man! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Acevedo. ¡Maravilloso! Así que, si no lo habéis visto, pues ya está. No tenéis que ir a verlo. A mí me lo has arreglado, ¿eh? Oye, quiero aclarar una cosa sobre la letra de la canción. Porque sé que ahora mismo estarán en su casa todos los fans de Tom Hardy diciendo ¿Cómo? ¿Un mediocre como actor? A ver, no es un insulto. Mediocre. Según Larrae, la primera acepción es de nivel medio. De calidad media. Entonces, Tom Hardy, pues vale, no es Marlon Brando. Tampoco es Steven Seagal, pues es un actor de calidad media. Está bien. Mediocre. Bien, bien, perfecto. Cosa que no se puede decir de mí como cantante. No, eso no. Ni mediocre. Desde luego. Oye, pues muchísimas gracias, Fernando Acevedo. Y ya vamos a ir terminando porque nos van a echar del plató.